¡Bienvenido mis amigos! ¡Bienvenido! ¡El día de independencia comenzó en el club de skin! ¡Bienvenido mis amigos! 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 Normalmente todo el mundo tiene plástico, pero Robs, por si alguien se pone chulito, ¿no? Dice, bueno, pues aquí tengo esa botella de cristal. No sé si me ha flipado más la transición esa o la que nos hemos comido ahora mismo. Ploski. Ploski. Te he hecho cojo. De la distancia. O sea, era el ruso que no tuvo la mejor de las suertes. Trece segundos, chicos y chicas. Trece segundos. Vale, no pasa nada. Nexa que estaba en la parra, por lo que parecía. Ya no nos queda nada para acabar el vídeo. Vamos a ver a Zerku a tres de vida que no lo ven. A Zerku a tres de vida que no lo ven. Bueno. Creo que no he visto nada extraño, ¿no? Bueno, los de Vitality, joder, el Apex. El Apex es una de las personas que más vive Counter-Strike. El Zerku, que es el líder que parece un cacho de pan ahí. Turno de Jane. Vamos a ver lo que hace el jugador ruso de Virtus.Pro. Que no les ha ido del todo bien. Se quedaron en esos cuartos de final. Pero bueno, yo creo que el año que están teniendo no es del todo malo las cosas como son. Vamos a ver. Pero chiquillo, ¿dónde están mirando? Está, o sea, literalmente está mirando abajo. Bueno, eso es maravilloso. Cuando Simple firma. Y aparte, cuando le tiran el champán, no sé a qué jugador de nadie. Pero le enterraron en champán, ¿eh? Y bueno, parecen aquí jugadores del Roland Garros. Parece que está aquí Rafael Nadal, Nova Djokovic y Roger Federer firmando las cosas como son. Tuvieron un bonito final. O sea, la gente de la SL se le ocurrió bastante con ese final. Y fijaros, Nico. Fijaros en Nico, ¿eh? Tremendo hijo de puta. Me parece que era Nico, ¿no? No, no era Nico. ¿Quién era? No, era un entrenador. Había alguno de ellos diciendo, ¿pero qué estaba haciendo? Era el entrenador diciendo, a ver si dejó a alguien ciego. Y así paran de ganar. Porque el equipo de Navi, literalmente, van volando. Bueno, Nico le da al beber, tío, que se le da bastante bien. En fin, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.